¿Qué tal amigos y amigos? Aquí su amigo Ben Picoteo, gracias por estar conmigo, un abrazo para todos y bueno, este mensaje es para desearles una feliz navidad, un feliz año nuevo a todos y espero, pues ya estén disfrutando de estas posadas tan bonitas, tan sabrosas y bueno, disfruten en familia, disfruten solamente y recuerden siempre ser felices gracias por estar conmigo, su amigo Ben Picoteo, les agradece por estar conmigo todo el año y así pues espero contar con ustedes para el año que viene y pues recuerden que aquí todos somos familia, somos más que amigos, somos familia y siempre le damos las gracias a todos por sus mensajes, por estar con nosotros por ver los videos y así, los amigos nuevos les damos la bienvenida a los amigos que ya tienen años con nosotros, bueno, pues ya saben, aquí es una familia su amigo Ben Picoteo les agradece, les agradece estar aquí conmigo y les deseo una feliz navidad, un feliz año nuevo, feliz próspero año nuevo 2019 y que todo sea de paz, felicidad, prosperidad para ustedes y para su familia recuerden ser felices siempre y pues siempre ayudar a las personas que se pueda con lo que ustedes puedan, ok siempre den una sonrisa, hay mucha gente que necesita una sonrisa en esta temporada porque hay mucha gente que se siente triste porque no está con sus familiares o perdieron a algún familiar o pues se viene la nostalgia siempre he dicho de esto y siempre en esas fechas se viene esto así es que abracen a una persona, denle un abrazo, denle un besito y así pues denle una sonrisa, hay mucha gente que solamente con una sonrisa es feliz y bueno, no cuesta nada darles esa sonrisa gracias amigos, un abrazo a su amigo Ben Picoteo feliz navidad, feliz año nuevo, gracias Dios los bendiga y hasta la próxima aquí estamos con ustedes, gracias ¡Gracias!